... Comienza a cumplirse este sueño, este anhelo que teníamos de la zona franca en Zapala. La verdad que es algo muy importante para nuestra ciudad, que va a permitir el desarrollo logístico, estratégico, productivo y económico de nuestra ciudad. Pero creo que fundamentalmente también lo que nos va a dar es la creación de fuentes genuinas de trabajo para los vecinos de Zapala. Quiero en este momento felicitar a las empresas que han tomado la decisión de acompañarnos en esta zona franca. Decirles que nosotros vamos a estar apoyándolos, vamos a estar a disposición de ellos. Queremos instar a otras empresas a que apuesten a Zapala. Estamos en el centro logístico de la provincia. Tenemos comunicación no solo con ciudades y provincias vecinas, sino que también con países limítrofes. Quiero felicitar al equipo de trabajo del Ejecutivo Municipal, a cargo del Intendente Carlos Coman, en la Secretaría de Producción, que han hecho un trabajo incansable, tanto en lo técnico, con mucha responsabilidad. Y se ha visto la gestión que han realizado con el Ejecutivo Provincial y también con organismos nacionales, para que hoy podamos cumplir este sueño de que nuestra zona franca inicie esta actividad industrial que tanto nos merecemos los zapolinos. Así que muchísimas gracias a todos los presentes.